Nuestra invitada es Tessa Luger, que es investigadora, consultora y docente que trabaja para la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos. Este organismo es una institución similar a nuestro Instituto del Patrimonio en muchas cosas. Lleva una década dedicándose especialmente a la evaluación de significancia de colecciones y dirigió un programa nacional llamado Valor y Valoración del Patrimonio Cultural. Uno de cuyos resultados es la guía titulada Evaluación de colecciones de museos, método en seis pasos. Una guía de muy recomendable cultura que está disponible en inglés. Bueno, ella hablará ahora de ello. Y ya la dejo. Bueno, muchas gracias Daniel por tu presentación y muchas gracias al ICPE por invitarme. También quiero disculparme por tener que hablarles en inglés, pero he oído que la traducción es excelente, así que estoy seguro de que van a ser capaces de seguirme. En primer lugar, me gustaría presentar la organización para la que trabajo y a continuación hablar un poquito de por qué queremos llevar a cabo una evaluación. ¿Cuáles son las razones para llevar a cabo una evaluación de significancia? Quiero hablar del Plan Delta para la preservación del patrimonio cultural que tenemos en los Países Bajos. Y luego voy a hacer una revisión de ese método en seis pasos que hemos mencionado y dar algunos ejemplos de los casos prácticos en los que nosotros hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Espero que todos sigan despiertos una vez que lleguemos a ese momento, porque es una charla bastante larga y no sé si voy a ser capaz de mantener el interés tanto tiempo. Quiero empezar por presentar a la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos. Daniel ha dicho que es muy parecida, creo, ¿no?, al ICPE, ¿no? Sí, yo creo que sí. Somos parte del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias de los Países Bajos y esta agencia lo que hace es trabajar para proteger el patrimonio de los Países Bajos, tanto mueble como inmueble. Nos hacemos cargo de elementos, arqueología, colecciones y paisajes. Y yo vengo del área de las colecciones. Proporcionamos asesoramiento, conocimientos e información y llevamos a cabo algunas, también tenemos algunas tareas, algunas labores o obligaciones legales que nos han sido asignadas. Y hay una cosa que nos hace únicos y es que somos también los, digamos, los guardianes, digamos, de esas colecciones. Estamos ubicados en tres lugares, en Amersfoort, Amsterdam y Riksvig. La principal oficina está en Amersfoort, veis ahí las oficinas, que fue diseñada por un arquitecto español, casualmente, así que es algo que ya nos une y que creo que no es de la pena mencionar. Juan Navarro, no lo voy a decir bien. Juan Navarro, sí, exactamente, ya lo conocéis, ¿no? Estupendo. Es un edificio precioso, la luz cambia constantemente a lo largo del día y es un edificio precioso, así que si vais a los Países Bajos deberíais venir a visitarnos. Lo que os he mostrado antes es básicamente lo que hacemos en general, pero si entramos ya directamente en la evaluación del valor, nuestra función es desarrollar herramientas y métodos, de los que voy a hablar más adelante, para concienciar sobre este tema, proporcionar información, asesoramiento, formación y también, algo muy importante, crear una red y dentro de esa red compartir estas buenas prácticas. Sobre todo entre los museos, pero también con otros guardianes o con otros conservadores de colecciones. Puede que hayáis notado que yo utilizo la palabra valor. En el neerlandés, el valor puede significar precio y también valor en un sentido inmaterial, en un sentido intangible, la importancia. Así que podría significar también significancia, ¿no? Y cuando utilizo la evaluación de valor, me refiero al valor cultural, no me refiero al valor monetario. Normalmente, a lo largo de la presentación, quizá puede resultar confuso en algún momento. En neerlandés, no hay una palabra que traduzca bien la palabra significancia. Cuando desarrollamos nuestro método, pensamos qué palabra debíamos utilizar, pero en neerlandés, la palabra significancia y meaning, significado, son más o menos lo mismo. Y si utilizamos el significado en este contexto, podríamos dar a entender que un objeto tiene un único significado, un íbogo, inamovible. Y por eso no la hemos utilizado y hemos escogido la palabra valor para trasladar que realmente es una cosa más subjetiva. Pero en cualquier caso, me refiero a que cuando uso valor, significa significancia o significado, ¿no? Es una cuestión puramente semántica. ¿Por qué, entonces, evaluaciones del valor o de la significancia? ¿Quiénes conocen esta pintura? Todos, todos, estupendo. Yo creo que es justo decir que es la pintura, la guardia nocturna de Rembrandt del año 1642. Yo creo que es lo más representativo de los Países Bajos. Y si alguien le pregunta a un holandés cuál es la pintura más importante de Holanda, es esta. Es la principal obra de arte, es la principal obra que tiene el Rijksmuseum. No sé si habéis estado. ¿Habéis estado? Por favor, id, porque ha sido reformado recientemente y es una colección extraordinaria y un museo increíble. Así que está claro que esta pintura es irreemplazable e indispensable para el patrimonio cultural holandés. Su valor no se puede expresar en términos monetarios, no le podemos asignar un precio y nunca, evidentemente, va a ser vendida. Y en caso de que se perdiera, por ejemplo, en un caso de incendio, no hay nada que pudiera arreglar. Así que, ¿cómo podemos medir su valor o su significancia? Cuando me estaba preparando para esta presentación, yo me preguntaba qué pintura sería el equivalente de esta en España. No sé si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia. Muy bien, he acertado entonces. Es esta, ¿no? Exacto. Esto es, sin duda, una pintura de un valor extraordinario e irreemplazable, y no solo para España, sino para toda Europa e incluso para todo el mundo. Así que no importa qué método utilicemos o desde qué perspectiva la contemplemos, la conclusión siempre va a ser que es una pintura extremadamente importante. Nosotros, como profesionales de la museología y de las colecciones y como sociedad en conjunto, hacemos todo lo posible para conservar aquello que consideramos valioso de nuestro patrimonio. Porque todos queremos poder seguir disfrutando de ese patrimonio cultural, aprender de él y trasladarlo y dárselo a las siguientes generaciones. Yo creo que esa es nuestra función. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Esa es la función que nosotros cumplimos. Y a veces tenemos la sensación de que tenemos una noción muy clara de cuáles son los objetos más preciados de nuestras colecciones. Y evidentemente suelen ser los más conocidos, los que tienen el mayor valor de mercado, aun cuando no haya mercado, porque evidentemente no van a ser objeto de comercio. Y las que son más populares o más célebres entre el público. Y creo que eso vale también para las meninas, tanto como para la ronda nocturna. Y evidentemente hay muy poco debate sobre el valor que traen esos objetos. Pero estos objetos tan preciados pueden suponer nada más que el 5% o incluso menos del patrimonio. Quizás solamente el 1% son estos objetos que son incuestionablemente valiosos. Hay muchas otras cosas. Entonces esa quizás es la razón por la que es necesario llevar a cabo una evaluación del valor o de la significancia. Creo que las preguntas entonces tienen que ver con cuáles son los objetos que deberíamos exponer, qué objetos deberíamos restaurar, qué objetos deberíamos tratar de adquirir para nuestras colecciones, qué objetos se pueden ceder en préstamo. Hay algunos que quizás sean tan preciosos para nosotros que nunca siquiera los cedamos en préstamo. Cuál es el nivel de cuidados apropiado para cada uno de ellos. Creo que esta es también una cuestión muy importante. Qué objetos deberían recibir prioridad en caso de una emergencia. Y cómo gastamos nuestro presupuesto. Todo esto tiene que ver con elegir, con tomar decisiones. Y para todas estas elecciones es importante tener un concepto claro de cuál es el valor de nuestra colección. Y creo que sería razonable decir que la gestión del patrimonio o la gestión de las colecciones es la gestión del valor cultural. Así que cómo podemos evaluar, cómo podemos evaluar el valor cultural de una forma objetiva. Cómo medimos lo inconmensurable. Yo creo que al final se reduce básicamente a tres cuestiones. Y después de haber escuchado la presentación de Caroline, supongo que vais a reconocer muchas de las cosas que yo voy a decir. Vais a ver las que ella dijo reflejadas aquí. Yo creo que tenemos un pensamiento muy similar. Trabajar juntos, colaborar en un equipo multidisciplinar es uno de los principales focos. Es una cuestión importante. Utilizar un método acreditado. Habéis oído el método de Caroline, no he podido describir el nuestro. Pero es importante que sea un método bien meditado. Y siempre mantener presente en nuestra cabeza cuál es la razón por la que la hacemos. Y volveré sobre estos tres principios más adelante, pero son los que van a guiar, digamos, todo nuestro método. En lo que respecta al equipo multidisciplinar, siempre hay distintas perspectivas desde las que uno puede evaluar una colección. Es importante implicar a profesionales de distintos campos, de distintas disciplinas. Como señaló Caroline, no son los sospechosos habituales, digamos, sino también traer a gente de fuera, gente de campos que quizá nos parecen un poco ajenos a esto. No debe ser solamente la opinión de una persona, eso seguro. Y evidentemente también hay varios métodos posibles que uno puede adoptar. ¿Por qué creo que es tan importante tener siempre presente la finalidad por la que hacemos esta evaluación? He oído que los museos nacionales en España están enfrentándose a un importante desafío y que van a desarrollar un plan de emergencia para cada una de esas instituciones y escoger las 200 piezas más importantes de cada una de las colecciones. Bueno, yo me pregunto, tengo curiosidad, ¿quién de vosotros está trabajando en eso o va a trabajar en eso? Me gustaría saberlo. Veo algunas manos. Pues creo que tenéis un desafío importante. Una cuestión extremadamente importante en lo que respecta al valor. No debemos olvidar que hay otros factores que también desempeñan un papel importante. Por ejemplo, la ronda nocturna puede que sea la pintura más importante de Holanda, pero quizá no es la más fácil de transportar, como podéis ver aquí. Prácticamente nunca abandona el lugar que ocupa. Pero sí que se ha transportado en alguna ocasión debido a la reforma de todo el museo y sin duda fue una operación logística importante que requirió la aplicación de mucha gente. En caso de una evacuación de emergencia, aunque es muy importante, quizá esta no sea una de las principales pinturas que habría que rescatar. Aunque fuera una tragedia nacional el hecho de perderla, porque pesa más de 170 kilos. Pero por otro lado, en lo que respecta a tomar medidas preventivas contra el vandalismo, esta pintura sería o estaría en la parte fundamental de la lista, porque tiene un valor simbólico muy alto y por tanto es muy atractiva para los vándalos o los criminales del arte que ya la han atacado en alguna otra ocasión. Por eso, siempre es importante tener en cuenta por qué, cuál es la razón de la que estáis haciendo estas evaluaciones. Ahora voy a hablar un poco del Plan Delta para la conservación del patrimonio cultural, que es una tarea que se ha llevado a cabo desde 1990 hasta 2000, es decir, durante una década donde hemos hecho una operación de rescate masiva. El Plan Delta fue llamado después de un proyecto de trabajo en agua en los Países Bajos con un trabajo de prevención de las inundaciones en el país para proteger a nuestro país del agua. Por eso se eligió este nombre, porque teníamos también que proteger nuestro patrimonio cultural y había una serie de problemas en la conservación y la preservación de nuestros registros y de nuestro patrimonio cultural móvil. Por eso el gobierno de los Países Bajos comenzó a desarrollar este programa y lo hizo durante una década en la que se invirtió más de 150 millones de euros. Como se puede ver en la parte de la izquierda, así era la imagen de algunos de los almacenes de cuadros que teníamos en una mala condición. Espero que no reconozcáis este tipo de situaciones o que no os suene, pero me temo que todos las conocemos, ¿verdad? Bueno, no es el mismo sitio, es un antes y un después, un poco metafórico. Pero bueno, es verdad que nuestras instalaciones de almacenaje se encontraban en unas condiciones normales y como resultado del programa, el nivel de cuidado y de las acciones que tomamos al respecto se ha mejorado muchísimo con nuevas instalaciones de almacenaje donde guardar muchísimas de las colecciones, hacer registros y redescubrir mucho material, lo cual ha sido un momento histórico muy importante para nosotros, un periodo muy importante y el efecto, los efectos del programa han sido o han ido más allá que el trabajo en sí mismo, sino que ha cambiado nuestra forma de pensar y de tratar con las colecciones. Para determinar qué colecciones eran las más importantes, porque el dinero tenía que decidir al menos cómo gastar el dinero en qué colecciones o a dónde tenía que ir el dinero, pues desarrollamos una clasificación en cuatro categorías. La categoría A se consideró como la más importante o fue considerada como la más importante para aquellos objetos y colecciones de valor nacional, son los únicos que caerían dentro de esa categoría. La B también era importante, pero no tan importante como la A y estos son objetos que tenían un valor representativo. C también era importante para la organización, no a una escala nacional, eran objetos que se almacenaban simplemente, y la D con la parte de objetos o materiales no relevantes porque no encajaban con la colección o porque no tenían ningún tipo de valor cultural, porque como todos nosotros sabemos, hay algunos objetos que acaban en una colección o en tu colección, pero que nadie sabe la razón por la que están ahí. ¿Verdad? Veo que algunas personas están asintiendo y ocurre lo mismo en todas partes. Como he dicho, el sistema se desarrolló para hacer una selección de las colecciones que tenían un valor nacional y que se podían aplicar a la hora de financiarlas, pero no era una herramienta muy buena para evaluar el valor, sino más bien para la designación de un sistema, como ha mencionado ya Caroline antes. Sentíamos, por tanto, que necesitábamos un método diferente para la evaluación del valor, porque el anterior o el antiguo, el método antiguo, aunque servía para el plan Delta, para el objetivo del mismo, pues no era lo suficientemente satisfactorio, porque no nos contaba exactamente qué. Cómo hacerlo, la forma en la que hacerlo. Nos decía, esto es A, esto es B y esto es C, pero cómo decidir lo que va a cada categoría, pues no nos lo apuntaba. Por eso necesitábamos un método o una herramienta mucho más sofisticada, ya que queríamos mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones en la gestión de la evaluación del valor, a la hora de hablar de adquisiciones, de la gestión de riesgos, de la eliminación de ciertos materiales, y sentíamos, por tanto, que evaluar el valor cultural de una colección debería ser el primer paso para gestionar las colecciones que ha dicho ya, o como ha mencionado también Daniel, una cosa que es muy importante. Como he dicho antes, la gestión del patrimonio cultural es la gestión del valor, la forma de pensar, por tanto, está en la parte central, en la base del desarrollo de un nuevo método. También queríamos hacer una herramienta de do it yourself, de hacerla tú mismo, de poder hacerla nosotros mismos o en los propios museos. La idea que hay detrás es que los profesionales de los museos son los que mejor conocen las colecciones y simplemente necesitan una guía a través de este proceso de evaluación. Empezamos este programa de investigación, como ha dicho Daniel en su propia introducción, con el título de valor y valoración, que es el título del programa, uno de los objetivos del programa era desarrollar, por tanto, exactamente un nuevo método. Cuando comenzamos nuestro programa, nos fijamos en otros modelos que estaban disponibles o que nosotros teníamos a nuestra disposición y que estaban inspirados también en el modelo australiano 2.0 que ya ha mencionado Caroline, Reviewing Significance 2.0, que era un poco el que presentaba el 3.0 del que ha hablado Caroline. Y nos gustaba que eran bastante abiertos y dinámicos, métodos o modelos bastante abiertos y dinámicos. En Significance 2.0 había unos criterios de evaluación y creo que lo más importante es la adición del valor social, lo que nos lleva otra vez a hablar o a mencionar lo que va a comentar Catherine después. Creo que el valor social es muy importante porque quiere decir que el patrimonio ya no se va a ver solamente desde un punto de vista puramente académico, sino también desde la perspectiva que tiene la sociedad del mismo, incluyendo el valor social, pues tenemos en cuenta lo que significa el patrimonio para ciertos grupos de personas o para la comunidad. Y creo que en este sentido este es un gran cambio que hemos experimentado en nuestra perspectiva, en nuestro pensamiento también. También está unido a quién, esta pregunta, ¿a quién evalúa el valor cultural de las colecciones? Siempre he visto esto desde el punto de vista tradicional y utilizo esta fotografía siempre en mis presentaciones y le hace a la gente reír y a mí también me encanta esta fotografía, de hecho. El conservador o comisario dentro de su entorno conoce muy bien, tiene mucha experiencia, ha recibido formación en historia del arte o en historia o en ciencias y es quien sabe o quien tiene toda la información de la colección. Su opinión no se cuestiona porque se considera que él es el experto, la autoridad en su propio cambio. Creo que este modelo también está presente en muchos modelos y no creo que vaya a desaparecer y yo creo que es mejor que desaparezca porque el conocimiento es muy importante. No creo que este modelo sea incorrecto, pero yo sí que creo que tiene sus propias limitaciones. Para nosotros sí que era el momento de tener un nuevo modelo y siempre lo voy a decir es similar al enfoque de Caroline y del enfoque que tenemos en nuestros países, en Flandes, en los países. No se trata de hablar de la experiencia de una sola persona, sino de un equipo que trabaja de manera conjunta. Desde la perspectiva de que la colección no se puede ver desde una sola perspectiva o desde un solo punto de vista, sino que siempre tiene que tener o contar con la participación de personas de diferentes departamentos, no solamente del conservador o del comisario, sino de personas que tengan que ver con el departamento de marketing, con la exposición, etcétera. Por ejemplo, yo hice una evaluación con un equipo, con un fotógrafo del museo que se unió al equipo, el fotógrafo del mismo, incluso aunque no tenía conocimiento de los objetos de la colección, ni de dónde venían, ni de su significado, pero había fotografiado todos los objetos, porque había trabajado durante 20 años para el museo y todos los elementos habían pasado por sus manos. Tenía una visión o incluso la visión más cercana de todos los objetos. Por eso, para mí fue maravilloso contar con él en el equipo, porque nos ofreció una perspectiva diferente, mucho más refrescante. También personas que vengan de fuera de la profesión de los museos, pensad en coleccionistas privados, voluntarios, personas de la comunidad local, que puedan ser muy interesantes y que puedan participar también en este proceso. Otro principio es que el valor se tiene que ver con algo que cambia a través del tiempo o durante el tiempo, no es una idea fija, y es básicamente la razón por la que vimos la necesidad de tener un enfoque diferente, y este era uno bueno. Hicimos nuestra propia publicación en 2013, se publicó como libro o en forma de libro, pero también está disponible online, y al final de la presentación os proporcionaré el link al PDF correspondiente. Se tradujo en 2014 a inglés, es la portada, la tenéis ahí, y como título utilizamos esta balanza que no se traduce bien, y cambiamos el título a inglés como la evaluación de colecciones de museos. Esta metáfora con las balanzas es importante porque pensamos que la evaluación de valor es siempre una ponderación de objetos, la evaluación de valor es siempre una comparación de esto, es más importante que esto, porque si todos los objetos fueran igualmente valiosos no tendríamos que hacer una evaluación, ¿verdad? Elegimos como público objetivo a los profesionales de los museos, que es diferente del método australiano, donde había muchas personas no profesionales, y de hecho hay que están trabajando en evaluación de valor, pero para nosotros se desarrolló precisamente para los profesionales que trabajan en museos, aunque como he dicho antes, es imposible no involucrar o no incorporar la participación de gente que no sea profesional de los museos. Ya lo he dicho, siempre hay un motivo, una razón por la que hacemos este tipo de evaluaciones, y se puede aplicar a diferentes niveles, a un nivel de objetos, de colecciones o de subcolecciones, y también se puede aplicar a todo tipo de colecciones, a todos los tipos de colecciones que existen. Entonces, es lo que llamamos un método semi-cuantitativo, y queremos decir con esto que utilizamos una combinación de números o de cualificaciones como baja, media o alta, y una argumentación de esta puntuación, por eso en nuestro método esta combinación de elementos de puntuación con argumentos, es muy importante, lo que nosotros pensamos que una cosa no puede ir sin la otra, porque un número no os dice por qué algo es importante, no os da la razón. Pero por eso Caroline y yo no estamos completamente de acuerdo en este sentido, pero una declaración escrita de significancia simplemente no te ayuda a distinguir los objetos ni a tomar las decisiones correctas, pero creo que el método de Caroline sí que ofrece las herramientas correctas para hacerlo, porque utiliza muchas y está muy, muy elaborado. Pero esta era nuestra principal objeción al método Australia, porque la declaración de significancia escrita es un texto que no ofrece una forma de comparar los objetos entre sí. Y el método cubre, o nuestro método cubre todos los aspectos relevantes de valor, también históricos, sociales y culturales y de uso, y también se fija en el potencial de desarrollo que pueda tener. Con esto queremos decir que el objeto o los objetos pueden tener un valor actual, pero que también se puede desarrollar o cambiar en el futuro. Por ejemplo, si restauramos el objeto, pues la presentación o el valor del uso del mismo probablemente subirá. O si hacemos más investigación, o sabemos, o tenemos más conocimiento sobre el objeto, esto, todo esto puede hacer que el valor artístico, incluso histórico, suban o aumenten. Por eso pensamos que este método ayudaba a que conozcamos mejor nuestras colecciones. No es que lo pensáramos, es lo que escuchábamos de las personas que han trabajado en este proyecto. Nos hace, nos facilita tomar decisiones a la hora de gestionar las colecciones. Nos ayuda a contar una historia más completa sobre el museo, siempre con el apoyo de los grupos de interés especial, trabajando como equipo. Al principio es un método muy intenso, es un proceso intensivo, pero después el proyecto gana a velocidad y nos ayuda a familiarizarnos con él de manera rápida. A medida que avanzamos, desarrollamos lo que yo siempre llamo un lenguaje común, que es una visión común de la colección. Una vez que desarrollamos un marco de evaluación de manera conjunta, todos juntos, como un ejercicio de equipo, se hace cada vez más fácil y más rápido. Y más tarde daré más detalles sobre este marco de evaluación al que me estoy refiriendo. Pero primero, déjenme mencionar los seis pasos y hablar de los seis pasos, porque hay un orden lógico en ellos, pero que cuando utilizamos el método, muchas veces nos encontramos yendo adelante y atrás entre los pasos, hasta que podemos avanzar sobre todo al principio. Y bueno, es todo parte del proceso, está bien que esto ocurra. Sin embargo, no debemos saltarnos pasos, porque entonces nos perderemos aspectos esenciales del proceso. Los tres primeros pasos se hacen solamente una vez, y del cuatro al seis lo hacemos por objeto o por unidad en la que estamos haciendo la evaluación. Y si vamos a evaluar una colección muy extensa, quizá no haya que fijarnos en los objetos individuales, sino en unidades para la evaluación, pero volveré a esto más adelante. Es importante señalar que este método no es una piedra angular, se puede adaptar a las necesidades, y no está para que lo utilicéis de una única manera. Es importante documentar el debate o las discusiones que se tengan, como ha dicho ya Caroline antes, entonces no tengo que repetir mucha de esta información. Pero una vez que se llega al paso número cuatro, donde ya hemos hecho los anteriores, es importante comprobar si tenemos toda la información relevante para dar respuesta a las preguntas del paso número uno. Vamos a volver a los pasos anteriores, porque el primer paso es siempre el de formular la razón por la que estáis haciendo la evaluación. El paso dos es el de decidir qué es lo que se va a evaluar, en el que se elige el marco de referencia, que es exactamente a qué nivel vais a evaluar la evaluación, y volveré a ello, y determinar cuáles son los principales grupos de interés. En el paso tres, se escogen los criterios y se define el marco de referencia. Os daré algunos ejemplos, porque sé que toda esta información es un poco abstracta, pero lo explicaré más adelante. Después, en el cuatro, se asigna la puntuación de valor y se encajan, o se hace una compaginación con los argumentos. En el cinco, se procesan los resultados. En el seis, se toma una decisión o se toman medidas, se hace una acción, porque es un poco el objetivo final, el que se haga algo con la información obtenida. En los Países Bajos, sabemos que los motivos o las razones más comunes para empezar una evaluación de valor es establecer el perfil de la colección, hablar de la transferencia, o cesión, que es algo muy importante en los Países Bajos, lo hemos pensado durante 20 años o más, y también es resultado del plan de Delta donde empezamos a limpiar un poco todas estas instalaciones de almacenaje y encontramos objetos que se suponía que no tenían que estar ahí. Por tanto, pensamos que hay una necesidad de separar lo malo de lo que realmente es bueno, o de evitar cosas que son redundantes, el grano de la paja, y tener unas instalaciones de almacenaje buenas, que es el momento de ser críticos o de tener un punto de vista crítico con nuestras colecciones. Un tercer motivo son los cambios organizativos que ocurren. Algunas veces un museo cierra, desaparece por falta de financiación, en la mayor parte de los casos, o hay una fusión entre diferentes museos, y hemos visto ya algunas durante los últimos años. Normalmente es una combinación de dos o tres motivos. Os voy a dar ejemplos de cada uno de estos tres motivos con los que hemos trabajado nosotros. Estoy trabajando en un museo histórico, el Historic Art Museum, en Ámsterdam. No sé si habéis estado aquí. ¿Habéis estado alguno? Sí. ¿Os ha gustado? Es uno de mis museos favoritos. No me paga la agencia de turismo de los Países Bajos, que quede claro, pero estoy orgullosa de mi país. Pero en el Ático hay una iglesia católica casi escondida, por eso se llama Iglesia en el Ático. Es el momento en el catolicismo, era una religión prohibida en nuestro país. Éramos protestantes y los católicos, la religión católica no estaba permitida, solamente en lugares secretos, de manera secreta, que no eran tan secretos, porque todo el mundo los conocía. Pero bueno. Bueno, es uno de los museos más bonitos de Ámsterdam, a mi entender. Y el motivo de realizar una evaluación de valor es que el edificio histórico donde estaba el museo se había restaurado y ampliado durante los últimos 15 años y la ampliación del mismo había cambiado todo el personal del museo. Durante aquel momento la colección se estaba descuidando un poco y ahora que se ha terminado la operación, el museo tiene que desarrollar una estrategia de colección diferente. La colección viene de diferentes iglesias en Ámsterdam y algunos objetos están relacionados con la historia de este museo, pero algunos otros no. Por eso las cuestiones que se pregunta a sí mismo en el museo es cuál es el perfil deseado y el perfil actual del museo, cuál es la significancia de estos objetos, cuál es la historia que este museo quiere comunicar, tiene que ver con este lugar en sí mismo, o con la historia, o con el catolicismo en la historia de Ámsterdam, o catolicismo en los Países Bajos, no sé cómo se puede desarrollar la colección en el futuro a través de las adquisiciones o nuevas formas de presentación. Todas estas cuestiones son relevantes en este momento y se van a tratar dentro de un nuevo plan de la política o plan de política de la colección. Otros casos de estudio del museo, del Open Air, de aire abierto, se ha traducido así en inglés, que en este caso el motivo era diferente porque los almacenes estaban saturados, había muchísimos objetos de poco valor, o al menos valor dudoso, y el motivo de la evaluación de valor era el de mejorar el nivel de cuidado de la colección y el de crear más espacio de almacenaje eliminando aquellos elementos que no tenían valor para el museo. Muchas veces este es el caso con este tipo de museos abiertos o al aire libre, que son mucho más diferentes, o son diferentes de museos interiores donde se han coleccionado los objetos de manera diferente. Aquí los objetos quizá no tienen un origen claro, el museo decidió empezar con los vehículos más grandes porque había objetos muy grandes y pensamos, bueno, una vez que somos capaces de eliminar estos objetos tan grandes, pues tenemos más espacio disponible para otros y seremos capaces quizá de movernos por el entorno un poco más fácilmente, pero uno de los efectos secundarios de esta evaluación es que descubrieron, las personas encargadas descubrieron algunos objetos olvidados, como lo que se ve en esta carretilla de la parte de la izquierda, que parecía que no tenía ningún valor, que era incluso un objeto feo, pero después de una investigación descubrieron que era un objeto realmente único utilizado por pescadores para transportar herramientas y equipos de pesca que se perdieron. Muchos de estos se perdieron y por eso este es único. Este ejemplo nos muestra que el método no solamente tiene un valor tradicional como histórico, valor artístico o histórico, sino también que está diseñado para buscar otros aspectos en un contexto, en este caso con otros objetos parecidos, porque contaba realmente una historia de pescadores interesante. El resultado del proyecto es que la colección es parte de una subcolección y ahora el museo tiene mucho más espacio disponible por esta descatalogación y hemos descubierto incluso tesoros escondidos. El tercer caso que me gustaría presentaros es del museo provincial, el Limburgs. Este museo era el resultado de una fusión de otros tres museos locales y aunque estos tres museos juntos tenían una declaración, una misión clara, las tres colecciones juntas no tenían un perfil realmente claro y el museo quería tener una agrupación mucho más clara de su colección. Por eso habían evaluado su colección entera a un nivel inferior, una subcolección, utilizando el método que he comentado anteriormente y al hacerlo y al hacerlo han mejorado la calidad de su gestión de las colecciones enormemente porque ahora tienen un plan, una política de colecciones diferente, tienen una estrategia de adquisición completamente diferente con una estrategia de preservación y de evaluación diferente que es el próximo paso del proceso. Nuevas direcciones para la investigación han identificado algunas relaciones entre las subcolecciones porque cada comisario había hecho la evaluación de su parte de la colección y sabían hacerlo de la mejor manera, pero juntos se reunieron durante las semanas e intercambiaron los resultados y concluyeron o como resultado tuvieron, yo diría, buenos resultados comunes. Esto es todo todavía el primer paso. Son todos ejemplos de cuál es la cuestión del motivo del móvil y cuál es el resultado deseado. Una vez que hemos formulado la pregunta y la razón, decidimos qué es lo que vamos a evaluar. Si vamos a evaluar toda la colección, parte de una colección es un objeto aislado, también puede ser un conjunto de objetos, por ejemplo, puede ser una casa con la biblioteca, con el jardín incluso, con el mobiliario, etcétera, etcétera, y luego escogemos cuál es el marco de referencia. Y ahora voy a explicar qué es exactamente lo que quiero decir. Como he dicho antes, la evaluación es siempre una cuestión relativa, es siempre una comparación entre objetos de una colección o entre distintas colecciones. Así que tenemos que decidir exactamente el contexto en el que vamos a tomar esa decisión o vamos a decidir evaluar esa colección o ese objeto. ¿Cuál es el nivel de comparación que vamos a llevar a cabo? Por ejemplo, internacional, nacional, regional, local, o puede ser incluso interno, dentro de la propia organización. Y para daros simplemente un ejemplo, nosotros quisimos hacer una evaluación de una colección de obras de arte de la década de 1920 y 1930 hechas por dos hermanos. Estas dos imágenes son de dos hermanos. Y esta colección había sido donada al municipio de la ciudad donde habían crecido esos dos hermanos. Uno era un artista profesional y el otro era amateur. Creo que podemos identificar cuál es cuál a partir de estas dos imágenes. Una es de cada uno de ellos. Y en este caso, la cuestión sería ¿cuál sería el punto de referencia? ¿Debería ser nacional? ¿Debería ser local? Porque las obras del pintor amateur no tienen demasiada calidad artística. Así que si las comparamos con obras de arte del mismo periodo y del mismo estilo a escala nacional no iban a tener una importancia alta. Pero sí tienen valor si las vemos a escala local ya que el artista estaba relacionado con el lugar y muchas de estas pinturas, muchos de estos paisajes son de esa región. Las obras las obras del artista profesional sin embargo sí tienen valor a escala nacional. Y este ejemplo nos muestra que el resultado de la evaluación puede ser distinto dependiendo de cuál sea el marco de referencia que utilicemos. Así que siempre es importante darnos cuenta de cuál va a ser la perspectiva que vamos a adoptar para ver esa colección. En el paso tres decidimos cuáles son los criterios relevantes definimos cuál es el marco de evaluación. Y en el método nosotros incluimos una serie de criterios que se pueden utilizar pero evidentemente todo el mundo puede formular sus propios criterios dependiendo de las circunstancias. Pero yo en cualquier caso recomendaría empezar con estos criterios para ver si nos encajan y luego a partir de ahí ir formulando nuestros propios a partir de esto o quizá incluso puede que con estos nos valga. Y nosotros hicimos una distinción entre cosas en rasgos como por ejemplo el estado de conservación o la rareza la unicidad de este producto y luego cuestiones por ejemplo cuestiones históricas hay cosas que se pueden medir de una forma más objetiva que otras y pueden reforzar o pueden debilitar digamos los restantes valores pero estos rasgos por sí mismos no valen para darle a un objeto su valor cultural el hecho de que un objeto esté en buen estado de conservación no nos dice nada sobre la importancia esto es evidente. Así que todo esto en nuestra publicación se explica más en detalle no voy a entrar tampoco en demasiadas explicaciones y lo que sí voy a mostrar es este formulario la plantilla que nosotros utilizamos es un Excel una hoja de cálculo y está también en nuestro sitio web y a pesar de que puede tener un aspecto demasiado complicado o que dé un poquito de miedo el meterse en algo así es bastante más sencillo en la parte superior rellenamos los pasos 1 y 2 esto lo haríamos solamente una vez por cada una de las valoraciones de las evaluaciones la cuestión sobre la pregunta y el motivo para hacerlo el marco de referencia y luego el paso 3 es los criterios para esa evaluación del valor para esta evaluación concreta esto va a ser siempre personalizado va a ser siempre específico de la evaluación esto sería como si dijéramos el baremol la vara de medir que vamos a utilizar para evaluar el resto de la colección básicamente viene a ser el lenguaje común que desarrollamos como equipo para entenderlos y hay gente que a veces se salta este paso porque lo encuentra difícil de hacer o a veces piensan que no es necesario yo creo que es un proceso una parte muy importante del proceso porque si no definimos esta vara de medir no vamos a saber lo que estamos midiendo así que aquí en realidad es donde definimos por ejemplo si utilizamos el término valor artístico aquí es donde definimos lo que significa eso para nuestra colección concreta y si por ejemplo le damos una puntuación o una calificación de alto valor artístico que significa esto significa que tiene importancia nacional importancia internacional etcétera en el paso 4 le damos una puntuación una calificación y lo respaldamos con argumentos es importante recalcar que en nuestro método esas puntuaciones nosotros nosotros los hacemos de acuerdo o en función de los criterios es decir por ejemplo el estado de conservación puede ser alto que quiere decir que está en buen estado de conservación le podemos dar una puntuación un número pero al final lo que no hacemos es sumar todas esas puntuaciones no hacemos no creamos una puntuación final un total porque tenemos la sensación de que esto va a ser distinto para cada museo un museo histórico pues el valor histórico puede ser más importante que el valor artístico quizá mientras que para un museo de arte pues puede ser exactamente al menos y yo soy consciente de que el establecimiento de puntuaciones o de calificaciones puede ser un tema polémico o controvertido pero sí que nos puede ayudar a veces a diferenciar entre distintos objetos distintas unidades y pasamos luego al paso 4 que es donde especificamos los argumentos para nuestra evaluación del valor aquí es donde compilamos todo el texto y una vez que hacemos esto realmente lo que tenemos es una declaración de significancia lo que hemos descubierto cuando trabajábamos con el método es que nos dejamos nos saltamos un paso muy importante que hemos venido a llamar el paso 0 que es la declaración de misión nuestra declaración de intenciones cuál es el perfil de nuestra colección de qué va nuestro museo hemos descubierto que si esto no está claro va a ser muy difícil hacer una evaluación de valor si hay debate en torno a eso si el museo por ejemplo está en un periodo de transición es importante que empecemos con este debate con esta discusión sobre este primer paso que va a ser determinante para el resto cuál es el perfil actual de nuestra colección cuál es el perfil que deseamos para el futuro esto puede que nos lleve tiempo pero es un ejercicio que sin duda merece la pena tener esta conversación es importante para fijar posiciones esta parte me la voy a saltar porque es otro ejemplo este es un diagrama donde reflejo exactamente lo que acabo de decir vemos la declaración de misión el perfil de la colección y la colección en sí misma cómo están interrelacionadas la declaración de misión o la declaración de intenciones es la razón de ser la razón por la que existe nuestro museo de qué va por qué se creó y eso se tiene que reflejar de alguna manera en el perfil de nuestra colección porque tiene que ser el punto de partida de nuestra política de colección y en la parte inferior de la pirámide tenemos la colección en sí misma qué objetos tenemos que es el medio que nosotros tenemos para contar la historia para trasladar nuestro mensaje y las flechas reflejan que podemos avanzar o podemos subir o bajar por los distintos niveles indistintamente yo creo que este modelo esta imagen ayuda a la gente a tener una idea más clara de dónde estamos en el proceso normalmente uno a lo largo de todo este proceso pasa por estas etapas sube y baja y se mueve bastante por ellas y luego podemos analizar la colección desde tres planos distintos podemos hacer una evaluación para cada uno de estos niveles y es importante no entrar demasiado a fondo en objetos individuales y mirar la colección primero como un conjunto para hacernos una composición del lugar de lo contrario podríamos quedarnos perdidos en los detalles y que los árboles no nos dejaran ver el bosque creo que esto tiene mucho que ver con lo que nos estaba diciendo Caroline aunque ella no utilizó esta palabra podríamos hablar de la anatomía de la colección ahí es donde eso es exactamente lo que hacemos al comienzo del proceso nosotros hacemos una división de la colección en distintas unidades que luego pasaremos a evaluar y nos preguntaremos cómo se puede dividir la colección en unidades de una forma que podamos hacer declaraciones significativas sobre cada uno de los miembros de esa unidad y hay distintas formas de enfocarlo uno puede analizar la procedencia de donde viene la temática el periodo el periodo de producción de la obra todas ellas son formas distintas de clasificar o de dividir la colección y no hay una que sea la ideal es importante que nosotros escojamos un tipo de clasificación que nos funcione y que le vaya bien a nuestra organización voy a intentar avanzar rápidamente y pasar a las conclusiones yo creo que esta presentación supongo que la podemos poner a disposición de los asistentes ¿no? me imagino sí ¿no? para que si os habéis perdido algo si yo me salto algo no importa porque luego podréis consultar la presentación llegando a la parte de las conclusiones ¿cómo utilizar el método? como he dicho el paso cero debería ser debería ir delante del paso uno de las conclusiones tiene que ser una pregunta muy singular muy clara y muy meridianamente clara luego los pasos del proceso los primeros pasos sin duda llevan tiempo pero es importante que nos tomemos ese tiempo para hacerlos que no nos saltemos pasos por el hecho de que sean quizá engorrosos y que nos tomemos el tiempo necesario para desarrollar ese lenguaje común el marco de evaluación y que creemos esa anatomía de la colección como he mostrado antes la división de la colección y que vayamos de lo genérico a lo específico ¿cuáles son nuestras experiencias? nosotros hemos descubierto que ayuda la discusión de grupo ayuda mucho a crear ese lenguaje común a asegurarnos de que estamos todos en la misma onda por decirlo de alguna manera luego las múltiples perspectivas nos llevan a descubrir nuevas formas de observar y de afrontar la colección y nos dan inspiración es importante crear equipo crear un espíritu de equipo es importante que también haya un director del proyecto y un líder un moderador de las discusiones para que pueda realmente moderar y promover una evaluación productiva y luego que también sirve como base para luego hacer muchas otras cosas con esto ¿cuáles son los inconvenientes? pues que requiere mucho tiempo consume tiempo y también recursos evidentemente y a veces puede ser difícil tomarse ese tiempo de reflexión que es necesario ya que estamos preparando exposiciones estamos trabajando en la conservación reunir a la gente puede ser siempre un desafío procesar los resultados también puede plantear problemas cuando uno empiece a plantearse cómo vamos a hacerlo cómo vamos a pasar a la fase de procesamiento tenemos que pensarlo bien y sin duda nosotros no tenemos una forma ideal de hacerlo sería estupendo que tuviéramos una receta y una herramienta digital que lo resolviera todo pero por el momento no es el caso de hacer la evaluación a emprender acciones a tomar medidas sobre esa evaluación hay un trecho también y es lo importante tomar acciones emprender acciones luego hacer algo con eso es muy importante que tengamos sin duda el compromiso de la dirección que la dirección esté respaldando lo que nosotros hacemos y es algo que hay que tener presente y hay que recabar desde el principio creo que he llegado al final de mi presentación así que muchísimas gracias por atender y este es el enlace para nuestro sitio web donde podréis encontrar la publicación online encontraréis ahí también mi dirección de correo electrónico y si tenéis alguna pregunta quizá no las podéis hacer hoy sin duda estáis invitados a mandarme un correo yo estaré encantada de responder y si tenéis alguna pregunta con el contacto muchas gracias y si tenéis峠 iree